Si tú me vieras esperar, tardes enteras frente al mar, hasta que el último vapor regresa donde el sol se pierde. Si tú me vieras deshojar, ni atrás tía de bajar, por este puerto que quedó vacío como yo sin verte. Te asombraría descubrir, cómo es posible todavía amar así, como si todo hubiera muerto tras de ti, como muere el sol bajo el cielo gris. Tú pensarías en mi amor, como yo pienso todavía siempre en ti, como me aferro yo en mis sueños a tu amor, frente a una ilusión que no viviré. ¿Qué asombraría descubrir, cómo es posible todavía amar así, como si todo hubiera muerto tras de ti, como muere el sol bajo el cielo gris. Tú pensarías en mi amor, como yo pienso todavía siempre en ti, como me aferro yo en mis sueños a tu amor, frente a una ilusión que no viviré. Si tú me dieras una vez, en este ahora sin después, comprenderías la razón de amarte sin razón, que te sea tu amor. La, 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 la. Gracias.